Estamos infiltrados en las grabaciones de la segunda temporada de Soy Luna Esto es completamente exclusivo, ningún medio antes ha tenido acceso a este material Uy, se acaba de caer muy fuerte Delfina Afortunadamente no pasó nada Esto es parte de lo que sucede en los ensayos de la serie Y usted lo está viendo en exclusiva, para mucho gusto